Hola, buenos días, aquí desde Barcelona. Bueno, pues me encanta, he cambiado de escenario hoy, porque este sol que ya empieza a ser más soportable, este cambio de estación que nos remueve tanto biológicamente, bueno, llevo muchos días que tengo ganas de sacar, de manifestar información, pero no estaba la cosa clara, no bajaba clara, no la interpretaba claramente, no la podía codificar, no la podía expresar. Y hoy he recibido un regalo, entre ayer y hoy, un regalo muy grande. Me gustaría compartir con todas aquellas personas, como siempre, que estáis ahí detrás apoyando, sintiendo todo lo que se está moviendo de antemano, lo primero, un cálido abrazo al círculo lindo que estamos creciendo y moviendo tantísima información, liberando tantísima información del inconsciente y sanando la mente de esta manera tan bonita. A todos los demás que seguís los vídeos y tantísimos comentarios de gratitud que circulan entre todos, porque ya sabemos que todo es el mismo ser, la misma mente que sana, y esto está siendo un proceso maravilloso, con sus altos y sus bajos, lógicamente desde lo humano y desde lo divino. Bueno, no me enrollo más, entre ayer y hoy no me estoy enrollando, simplemente estoy manifestando lo que siento. Ay, este juicio que nos acompaña siempre. Qué bueno, qué bueno. Pues eso, observar cómo este juicio, este ego, este pensamiento fabricado, está aquí al ladito siempre, como un perrito fiel que no nos abandona, pero desde la observación, desde el identificar esa voz que nos limita, que nos facilita la contracción de la experiencia humana, está interesante a identificar lo que soy y lo que no soy. Bueno, pues entre ayer y hoy, en mi experiencia personal, personal de algún modo en esta partícula, en base en este cuerpo, sentía un, estaba experimentando un movimiento de contracción fuerte respecto a la entrega del poder, del poder personal, que muchas veces insisto, a ver si lo bajo a tierra para que todo el mundo que se sienta identificado con el programa, pues podamos sanar juntos. Entonces me he dado cuenta de que, de algún modo, el escenario y el testigo que tenía delante, una parte de mí, la sabiduría del inconsciente, a ver cómo lo explico, una parte de mí sentía una atracción muy potente ante estos estímulos, estos símbolos, estos envases de la forma, sentía una atracción muy potente, entonces esa atracción, pues eso lógicamente, es como una necesidad, hay una entrega de poder muy grande, y a su vez, el trabajo que estamos realizando, también con el círculo muy potente, de compartir, de ser consciente, de quiero ver las cosas por encima de todo, quiero ver por encima de todas las cosas, perdón. Entonces me daba cuenta de que estaba sintiendo, yo estaba siendo consciente de que estaba sintiendo atracción por una situación donde realmente yo no estaba experimentando expansión y paz, sino que estaba experimentando contracción, entonces como guau, estoy viendo como Arantxa está siendo atraída por una situación a través de la cual no está experimentando paz, sino contracción, como guau, qué interesante, si lo llamamos ya podéis imaginar que son relaciones, que son relaciones con personas, entonces, qué interesante cómo la vida opera, cómo la inteligencia divina opera, y te está mostrando en todo momento, en todo momento, lo que hay, lo que está siendo proyectado, ¿no? Entonces, me veo delante de una situación que por un lado hay una atracción como una necesidad y se puede interpretar como ese es el objeto, si yo obtengo eso, es el objeto de mi deseo y gracias a eso voy a experimentar paz, pero eso se está siendo observado y es súper interesante, súper interesante, ¿no? Por otro lado, estás viendo que en ese proceso, en esa experimentación de sentirte como te está siendo atraída pero a la vez te observas y ves que te estás contrayendo, te das cuenta de que lo que te está facilitando la vida es una experiencia a través de la cual puedas discernir que tu fuente de paz eres tú. Entonces, lo que yo he experimentado es una liberación de ese chip mal conectado, de alguna manera mal interpretado, a ver cómo lo explico. Cuando yo me he abierto a sentir lo que la parte inconsciente estaba haciendo que es querer atraer esa situación y sentir que no no la tenía, por lo tanto, había un dolor porque yo había entregado todo mi poder y toda mi paz a esa condición. Si eso no se daba, ahí no obtenía la paz. Yo era esclava de mi propia programación. Mi paz estaba siendo condicionada y era esclava de mi programación. Entonces, en ese momento, además, aparece una persona en mi vida a la que le mando un abrazo inmenso que me trae lo mismo y me trae lo mismo y dices ¡guau! ¡guau! O sea, ahora puedo verlo más claro porque tú, tú eres yo y lo que yo digo no lo digo desde mí separado sino que lo digo desde la observación, desde la claridad pura. Y ha sido maravilloso entre ayer y hoy ese regalo. Entonces, en ese momento lo que yo he hecho que casi todos estamos ahí en esa sintonía me abro a sentir lo que no sé ni lo que siento pero no importa porque hay una contracción y hay una contracción ahí hay una información inconsciente que está siendo codificada como un malestar. Yo estoy codificando como un malestar. Me voy a abrir. Voy a permitirme abrir eso a ver qué hay. y a su vez el movimiento mental de yo como humana no sé me abro a ver qué hay aquí detrás que hay aquí toda esta sombra que todavía no soy consciente de ella y a su vez la manita del espíritu para que ordene y ponga luz en este proceso mío de estar permitiendo que todo se ordene que se libere lo que ya no sirve que se libere toda esa programación inconsciente que ya no sirve. y es maravilloso ha sido un proceso increíble o sea de ayer a hoy es como wow una persona diferente una persona diferente y yo no he hecho nada lo que yo he hecho es dar permiso a que lo que es sea dejar de interferir y abrirme a ser usada por la vida a permitir que la vida me pueda hacer llegar lo que tiene para mí que lo que tiene para mí como para todos nosotros es nuestra perfecta paz pero para eso hay que dar un permiso de poder liberar lo que está interfiriendo como digo siempre ¿no? y ha sido pues eso un proceso maravilloso que luego se ha ido encajando más y más y más ¿no? y cada vez otra cosa que me tenía ganas de compartir ¿cómo realmente el camino debe ser fácil lo que la vida tiene preparado para todos nosotros es un camino de facilidad es un camino de amabilidad de suavidad y eso no quiere decir que no trabaje que no me mueva que no me exprese en la forma eso quiere decir que toda resistencia es es falsa que que todo lo que todo lo que interpretamos escuchémonos cuando hablamos con alguien escuchémonos porque es que todo el rato la vida opera todo el rato todo el rato todo el rato entonces lo que está saliendo de nosotros por cierto la entrevista con Christian Beyer hay una parte que habla de lo que sale de la de la de la boca es el espíritu ¿no? vigilemos observemos mejor dicho que está siendo manifestado a través de mí como canal del espíritu apreciamos los silencios y observemos que estamos llamados a servir a la vida a ver qué está pasando en nosotros si lo que estamos experimentando es paz es suavidad es fiesta fiesta desde la paz claro porque luego está la fiesta del ego la de quiero más quiero más quiero más siempre paz ¿no? si está ahí me respiro me descanso me descanso ahí sabiendo que la teoría cada vez la tenemos más clara entonces no hay un tiempo que defender no hay una meta que conseguir hay un estado que recordar porque ni siquiera acceder es un estado que recordar ¿no? entonces todo opera hacia ahí todo opera todos los espejos todos los testigos todas las situaciones voy un poco más con el tema de lo que quería compartir las situaciones un par de situaciones que he tenido entre ayer y hoy me estaban apretando los cascos me estaban reventando la cabeza porque yo no entendía mi propia reacción de expansión contracción de qué es esto qué está sucediendo mera observación ¿no? al final es no hacer nada observar qué está sucediendo en mí yo no voy a solucionar las ecuaciones no voy a solucionar lo que voy a hacer es descansar y permitir la revelación en mí la revelación y el bueno yo la vía que estoy viendo cada vez más es limpio mi mente con el curso con las herramientas con las que resuene limpio mi mente no es meter más información es vaciarla es vaciar es quitar lo que sobra ¿no? como la estatua de Miguel Ángel entonces la vida me estaba apretando de mala manera pero no me estaba apretando estaba operando para que yo me diera cuenta de que había cedido toda mi paz había cedido había depositado toda mi paz en las reacciones de otras personas y mediante la ilusión de que yo iba a obtener algo es que ese obtener es es el mecanismo del ego de toda la proyección obtener obtener ¿quién? ¿quién es quien obtiene? está queriendo obtener un alguien que ni siquiera es sólido y eterno es una herramienta para trascender pero ¿quién obtiene? ¿y de quién obtiene? mera ilusión mera ilusión mera ilusión proyección proyección entonces ese mecanismo de abrirte a la confusión plena al no saber nada a la gratitud de cada escena que vivimos cada escena otra cosa que experimentaba muy claramente un abrazo muy grande un abrazo muy grande gracias ¿cómo señalamos constantemente? es que el coronavirus tal persona me hace esto es que tú te has dado cuenta lo que o sea cada vez que hablamos del otro cada vez que hablamos del otro cada vez que hablamos del otro estoy justificando estoy justificando mi malestar de manera inconsciente porque si lo hiciera de manera inconsciente me daría cuenta de que es absurdo y es insano y es prorrogar una situación de sufrimiento constante o sea que no lo haría ¿no? ¿cómo lo estoy haciendo? de manera inconsciente estoy culpando ahí fuera a todo el mundo culpando de un algo que yo no puedo gestionar que yo no me abro a gestionar porque ni siquiera tengo que gestionar me tengo que abrir a sentir tengo que sentir todo aquello que está depositado como información inconsciente a la que no puedo acceder así porque en el cerebro no puede acceder a toda esa información inconsciente pero lo que sí que tenemos es la capacidad de abrirnos y permitir que la sabiduría divina sí que lo haga que ordene todo ahí no tiene que pasar por la mente no hay que comprender toda esto toda esa información lo que sí que puedo es abrirme y sentir y en ese sentir liberar toda la información que ya nos sirve que me está separando de mí misma me está separando de la fuente me está separando de la vida que soy que soy vida y tengo la misma las mismas cualidades la misma dulzura la misma expansión la misma creación el mismo amor soy ese amor pero yo no puedo experimentarme como el amor que soy si sostengo una información inconsciente de separación constante de culpa de culpa que es que no soy eso entonces claro la reacción que yo veo constantemente es que claro cómo voy a estar en paz si es que mira lo que me han hecho es que mira lo que está pasando es que mira cómo está el mundo es que no no es el camino es más sencillo que esto busca tu paz camina hacia adentro siente lo que está ahí siéntelo siéntelo ábrete a sentir para poder experimentar toda la falsedad toda la información falsa que está ahí como enganchada no podemos brillar no podemos ser si tengo ahí un montón de información pero claro como está inconsciente la vida lo que nos está mostrando constantemente es una proyección para que yo me dé cuenta de ese mi malestar de esa contracción que yo siento y pueda dar un permiso porque yo no lo voy a hacer y menos sola lo que yo puedo hacer es darme cuenta estamos hablando de perdón darme cuenta de que esa contracción de que ese movimiento ya sobra puedo soltarlo y no hace falta que comprenda todo ya vendrán los insights si es que tienen que venir ya vendrán las comprensiones si es que tienen que venir lo que anhelo por encima de todas las cosas es la paz y desde ahí todo lo que se tenga preparado para mí sin interferir sin interferir ya sea estar cambiando limpiando el culete de mi niño o sea haciendo excursiones al Himalaya o sea haciendo vídeos sea lo que sea que sea que sea orgánico confiemos en que en la quietud de nuestra mente ahí puede venir la vida y hablarnos y frotar dentro de nosotros todo aquello que quiere ser manifestado entonces no somos nosotros en la vida en nosotros que es lo mismo es esa unión esa perfección bueno todo esto todo esto es como estaba estos días supongo que bajando toda esta toda esta programación ¿no? estaba bajando esta programación y tenía ganas ¿no? de manifestar pero como no lo tenía claro pues no podía por eso la maravilla de manifestar es porque la primera receptora ¿no? la primera que se lo está diciendo a sí misma es aquí una servidora gracias por por tanto gracias a todos por tanto gracias por este movimiento tan hermoso que se está dando gracias porque soy una más porque así lo siento y porque además tengo mis once testigos del círculo que os mando un super abrazo grandioso 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 porque es una pasada ¿no? vernos unos en otros ver la dulzura y bueno invitar a todos los que tengáis ganas de hacer comentarios aquí estamos sigue la fiesta sigue la dulzura en la medida de que se puede hacer con amabilidad suavecito como yo digo suavecito hacia adentro o como sacamos en el círculo con la de Lely vamos para adelante que es para adentro o vamos para adentro que es para adelante ¡Gracias!